Cerca de la playa Yo conocí a una mujer Me dijo su nombre Oye, qué bello, Isabel Justas, vamos juntos Tú eres la chica que soñé Con tus ojos verdes Y tu mirada angelical Y eres, y eres la chica ideal Como te quisiste En aquella playa Me logró cotizar Mi chica ideal Como te quisiste En aquella playa Me logró cotizar Cerca de la playa Yo conocí a una mujer Me dijo su nombre Oye, qué bello, Isabel Oye, qué bello, Isabel Justas, vamos juntos Tú eres la chica que soñé Con tus ojos verdes Y tu mirada angelical Y eres, y eres Mi chica ideal Ojo de cristal En aquella playa En aquella playa Me logró conquistar Mi chica ideal Ojo de cristal En aquella playa Me logró conquistar 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 Gracias.